Arraba el amargo Mentido en mi vida como la condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas sin sueño Tu noche se encierra en mi corazón Con ella a mi lado no vi tu tristeza Tu barro y miseria ya era mi luz Y ahora vencido arrastro mi alma Clavado a tus calles igual que una cruz Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis sueños se van Se van, no vuelven más A nadie le digas que ya no me quieres Si a mi me preguntan diré Que vendrás Y así cuando vuelvas mi alma te juro Los ojos extraños no se asombrarán Verás como todo te esperaba ansioso Mi blanca casita y el lindo rosal Y como de nuevo alivia sus penas Vestido de fiesta Vestido de fiesta mi viejo Arrabal Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis sueños se van Se van, se van Se van, no vuelven más